El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, adelantó que los estudios técnicos para la factibilidad del Tren Maya correrán a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y un pequeño grupo de la Comisión Federal de Electricidad CFE, los cuales serán de tipo geológico e impacto ambiental, la trayectoria de la vía y los pasajeros de los trenes. Son todos los estudios geológicos, los estudios de impacto ambiental, los estudios de la trayectoria de las vías. Los estudios de los pasajeros que tendrían trenes, en fin, todos los estudios necesarios de los pasajeros que tendrían para hacer los análisis del beneficio del Tren Maya y saber las condiciones. La UNAM está participando, un grupo pequeño de la Comisión Federal de Electricidad. Al final de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que discutieron la reorientación del Tren Maya, para acelerar el proceso de construcción y hacerlo más eficiente. Bombardier espera pedidos del Tren Maya. Seguimos en el proceso de los estudios de los análisis y se tomaron algunas decisiones en relación a unas reorientaciones. que hay, para hacerlo más rápido, más eficientemente, más cuidadosamente, detalló. Asimismo, adelantó que realizarán un proyecto sobre el replanteamiento del corredor del Tren del Istmo, por el que se va a conectar al Atlántico con el Pacífico. Se tomaron las decisiones de contratar los estudios necesarios para las dos cosas, en el caso del Istmo, sobre todo, para hacer un replanteamiento integral a largo plazo, de cómo se va a desarrollar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo integral de la zona, concluyó. ¡Suscríbete!